Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Estamos un día más a viernes y por fin tenemos lo que es la oferta de las recompensas diarias. Ya sabemos que los viernes, en lugar de ser un regalo, es una oferta de un minero. Vamos a ver de cuál se trata en este vídeo. Y también nos traemos ya lo que son las nuevas flash sales. Vamos a ver qué mineros nos han puesto estos días y si son interesantes o no. Como siempre, agradecer a todos los que me seguís. Ya sabéis, seguid dandole a like, me ayudáis muchísimo y espero llegar a mucha más gente. Y espero que entre todos podamos ayudarnos. Como siempre digo, tenemos un Discord donde os podéis unir y de momento está empezando, recién empezando. Así que no hay mucha gente y tampoco hablamos mucho. Pero más adelante, pues espero que entre todos podamos apoyarnos y darnos consejos y ayuda entre todos. Así que lo primero que vamos a ver hoy va a ser la recompensa diaria. Si nos vamos a donde las recompensas de Big City Light, vemos que hoy no es un regalo, como he dicho, sino que hay 10 mineros en oferta. Estos se tratan del After Party. Lo están vendiendo por unos 15 RLT y la verdad es que es un muy buen minero si no lo tenéis ya. Vamos a verlo como siempre en el Market. Tiene 125.000 gigahashes, lo cual es mucho, y un 1% de bonus, así que es muy interesante. Como vemos en el Market, se está vendiendo más o menos a ese precio porque realmente cuando he mirado antes, porque no sueles mirar este minero porque yo ya lo tenía, por ejemplo, pero si os interesa, había muy pocos. Y ahora como han puesto esta oferta, están dando la posibilidad de que te puedas comprar 10, va a empezar a subir. Entonces vamos a ver si bajan los precios y podemos coger este minero de forma mucho más barata los que no lo tuvierais. Y los que ya lo tenéis, pues ya sabemos. Al final, pues es un poco jugar. Si disponéis de RLT que os sobra y os interesa compraros alguno de estos mineros que hay pocos, luego se puede poner a la venta y listo. Pero otra cosa es que no pare de bajar porque todo el mundo tenga mucho RLT y lo compre. Así que no puedo daros consejos de inversión, cada uno hará lo suyo, pero esta es la recompensa del día. Luego vamos a ver lo que son las fly sales. Estas ya las tenemos conocidas. Cada 3 días nos están cambiando de mineros. Y tenemos, pues como siempre, que vamos a empezar por el minero barato, entre comillas. Así que vamos a ver cuál es. Es el Granny's Cake. Es un minero también de 125.000 GHz. Como vemos es igual al anterior y está más caro aquí. Le están vendiendo por unos 24 RLT. Y si nos vamos al market, se está vendiendo por más o menos eso, unos 21 RLTs. Este también, a pesar de tener el mismo poder que el anterior que mencionábamos de la recompensa de hoy, tiene un 2% de bonus. Un 1% más que el anterior. Así que evidentemente, pues tendréis que valorar si por la diferencia entre el anterior y este, merece más la pena este o el anterior. La verdad es que como que es poca diferencia, se podría coger este antes del anterior. Pero bueno, nunca se sabe. Al final todos son ofertas. Los dos da la casualidad que están de ofertas y que luego es posible que vuelvan a subir los precios o no. Entonces este es el minero básico. La verdad es que yo ya lo tengo. Entonces no tengo el problema de tener que cogerlo o no. Si no lo tuvierais, pues la verdad es que es un buen momento para cogerlo. Luego tendríamos, del mediano digamos, el Santas Flyer. Están todos un poco así avientados en el evento Navidad. Y este tendría mucho más poder. 250.000 GHz. Y lo están vendiendo a unos 60 RLTs. Aquí en el Market ha bajado a 50.000 GHz. Y como veis, este es lo mismo que suele pasar siempre. Es que hay muy poca cantidad de ellos. Así que la gente que lo tiene, no suele venderla porque no tiene dos iguales. Así que es lo mismo. Si tenéis suficiente RLT, tiene un 4% de bonus además. Así que es un muy buen minero. Yo este no lo tengo, pero la verdad es que 50 RLT me parece mucho para mi cantidad de RLT que tengo mensual. Así que lo dejaría para más adelante. Pero la verdad es que es un gran minero. Y después como oferta final tenemos el Chunchi Route. Este también es muchísimo. Este tiene un petahash entero. No sabía que lo habían subido tanto. Si nos fijamos aquí. Tiene un petahash 150.000 GHz. Entonces lo están vendiendo a unos 245 RLTs. Lo cual es una barbaridad. Pero aquí en el Market está a 200.000 GHz. Y como veis, solo hay 4.000 GHz. Así que es muy exclusivo. Es un minero muy muy bueno. Aparte del petahash este que tiene solo el propio minero. También tiene un 6% de bonus. Evidentemente muy caro para nuestro presupuesto. Pero realmente no está tan caro para todo lo que da. Porque como veis es muchísimo para solo este minero. Así que aquí tenéis lo que son las ofertas. La verdad no quería hacer el vídeo mucho más largo hoy. Porque ya sabemos, estamos a viernes. Os puedo dejar ya libres. Y lo único que os quería informar, así como extra, es que tenéis que recordar de pasar por Twitter. El evento que os comenté ayer de simplemente el sorteo de los 50 pases. Si vais entrando todos los días y hacéis las dos tareas que os darán de ver unos Twitters. Tan simple como eso. Podríais conseguir más entradas para poder tener más probabilidades de ganar este sorteo. Yo ahora mismo no estoy logueado, pero más o menos tengo unas 11, digamos, entradas. Lo que pasa es que estoy logueado con mi cuenta personal, por eso no lo muestro. Pero es tan simple como eso. Entráis todos los días y tenéis más probabilidades. Y luego, además, en Twitter también, por ejemplo, hemos tenido una noticia nueva. Que tenemos un 25% de descuento en las compras hechas de RT con Solana. Simplemente, si nos vamos al enlace que nos indican aquí, nos llevaría la billetera. Y como vemos, actualmente tenemos Ethereum, Doge, Matic y han añadido Solana. Así que es muy interesante. Si teníamos algo minado de Solana, podemos reinvertir ahora mismo y comprar más RLT por menos cantidad de Sol. Yo, por ejemplo, ahora no tengo, pero os serviría, ya sabemos, para subir en los mini-eventos. Así que podéis aprovecharlo y si no, pues simplemente ahorrar para un siguiente evento, que es lo que voy a hacer yo. Entonces, así estamos. Y después, como ya un extra, digamos, en esta misma noticia, también nos dicen que habrá como una especie de Solana Party la semana que viene. Esto no sé si se refieren a otro, digamos, sorteo de Solana. Porque en Discord, por ejemplo, hicieron uno hace poco. Bueno, hace poco, hace bastante, la verdad, pero me suena mucho el nombre. Y la verdad es que sería interesante, pues, tener otro sorteo, igual que hemos tenido todos los pases. Pero ambientado, pues, en Solana, digamos, celebrando la moneda de Sol. Entonces, esto es todo por hoy. Nos vemos la semana que viene con más novedades. Así que muchas gracias por verme. Darle a like y suscribiros si todavía no lo estáis. Y hasta la próxima. Gracias.